Hay varios proyectos en lista que es el mejoramiento de unas casetas que quieren ver para los vendedores que están ubicados en las calles en el sector de Santa Teresa donde se hizo un embaulado el cual pues estamos esperando ver si podemos dar un diseño donde puedan albergar al menos de 40 o 50 personas para que estén en una mejor área con mejores condiciones y a la vez pues atienden a las personas que normalmente les compran sus productos y esperamos pues agilizar ese proyecto porque es importante pues desarrollarlo en estos días también hay unos pavimentos en sectores como Prado Alto, hay otras calles en el sector de Osorio que pretenden dar inicio y también en Barrio Dolores que ya inició también la ejecución de una obra que es pavimentación de calles Ingeniero aprovechando pues el verano todavía Hay que aprovechar el verano obviamente ya que una vez que venga el invierno pues ya nos va a complicar la situación también se inició un puente en Oromilaca verdad que ya pretende ir ejecutando la obra civil y esperamos continuar con estos proyectos y aprovechar pues como dice los días de verano antes de que vengan las tormentas y poder avanzar en lo que podamos Así a grandes rasgos Ingeniero de cuánta es la inversión que se hace en este sentido Bueno normalmente cada trimestre andamos alrededor de unos de 5 a 8 millones de lempiras verdad más o menos en promedio que es lo que invierte en diferentes proyectos en la ciudad y esperamos seguir así continuando con todos los proyectos durante todo el año Aquellos patronatos o proyectos que están aún pendientes en algunos barrios que se les puede informar a los vecinos Bueno los vecinos informarles de que se preparen con las documentaciones, con las reuniones y la sociabilización de los proyectos para que entre más rápido y agilicen pues más rápido nosotros podemos darle atención y poder desarrollar los proyectos de pavimentación que se dejaron para este año ¡Gracias!